Hola y muy buenas a todos y a todas, nos encontramos hoy en otro vídeo más para mi canal Ya sé que... uh, me acaba de atacar Ya sé que últimamente no he subido muchos vídeos, la razón de esto es porque ha venido un amigo a verme La verdad es que no está aquí, ahora nos vamos a encontrar con él, ahora nos vamos a encontrar con él O probablemente lo veáis durante el vlog o probablemente lo veáis en algún otro vídeo, no lo sé Tal vez sí o tal vez no En todo caso, hoy es el día de la presentación de Invasión Cormesí, la primera, ¿de acuerdo? Y como tenía el día libre, pues dije, me voy a apuntar sí o sí Así que... veremos si tenemos buena suerte o mala suerte Por el momento vamos a hacer una teletransportación hasta el sitio donde vamos a jugar la presentación Vamos para allá 3, 2, 1, teletransportación Bueno, ya estamos aquí Yendo para el sitio de la presentación, que en este caso va a ser Metropolis Center Aquí tenemos a mi amigo, debutante En el torneo de hoy Jamed, algunas palabras, ¿cómo te sientes? Estos rivales, estos rivales, ya están ahí desde buena hora Eh, pues claro Venga, ábrelo y ya está Cuatro para adelante, las cuatro últimas para adelante No podéis cambiar cartas con la persona que tenéis al lado Y no se pueden cambiar cartas con la persona que tenéis al lado Oye, ¿cómo sería esto? Esto es para aquí Normal, ¿eh? ¿Técnicamente es que es más? ¿Cómo es que es más? ¿Se pueden cambiar? ¿Direcciones que tiene el nombre? En japonés Oye, pero mira si salen de a los lados Eh, veo a borillar Eh, cartana GX Ni tan mal Y aún quedan tres Vamos, vamos, vamos Hay que ir por faena Y es bueno. El Starry está saliendo. Gabu, Corfish, Starry. Magicard y Gengar, espectacular. Ahora que me saca el Chiara-Logic ya. Y es como se dejó de alguien el vídeo. Madre mía. Le quedan dos sobres. Como no te da la gana... Es un psíquico y un wigglito. Vale, vale, vale. Un como sobres. ¿Por qué sale tanto el Star-Yo sin que sale el Star-Me? Con todo es malo. Porque no lo vas a poder usar. ¡Eh! ¡Veo algo! ¿El tuyo? No, no, no. El tuyo. ¡Ah! Lo lleva en la línea de un guito. ¡Word Lord! ¿A quién le ha tocado fiscal y que levante la mano por favor? ¡A ver! ¡Alme te toca el gordo ese! ¡Toma! ¿El good lord? Pues este ponlo en el mazo. Bueno, os vamos a explicar cómo ha ido el torneo. Ponte un poco más para aquí. Ahí. Este es mi amigo James, por si no lo conocíais. Es el que ha salido antes en el vlog. Y se ha venido conmigo a su primera presentación. ¿Qué te ha parecido? La gente... mucha risa. O sea que... no sé, ha estado entretenida la mañana, la verdad. Sí. Por lo menos... aunque he perdido casi todas las batallas, pero estuvo entretenida. Yo también he perdido. La verdad es que ha sido bastante ridículo. El ridículo que hemos hecho, ahora vamos a explicar por qué. En mi caso ha sido porque a mí me ha salido el cartana GX, este de aquí, que luego lo vamos a enseñar. Y me ha parecido que era... o sea, que con energías... o sea, que con energías incoloras, pues que ya valía. Y no he puesto ninguna energía cero. Con lo cual, esta carta no ha servido absolutamente de nada. Lo mismo me ha pasado con el Registil, que también lo tengo por aquí. Con el Registil, que también es de tipo acero. Y también me he pensado que era de energía incolora. Vale, pues no sé dónde está. Así, aquí. Aquí. El Registil también, más de lo mismo. Tipo acero y yo sin energías de tipo acero. Pero bueno. ¿Resultado? Pues he perdido hasta contra este. Hasta contra este, que no sabe jugar, que empecé a jugar el otro día. Que me enseñó él un poco. La suerte del principiante. Del principiante, ¿no? Porque, mira, os lo digo. Si esta carta es la que me había tocado a mí, parece ser... Parece ser... Parece ser... Solo podíamos equiparnos 40 cartas en la baraja. Y al parecer, si yo me ponía 39 energías de tipo... No sé si es... Siniestro. Pues... Podría ganar la partida. Podría haber ganado el torneo. Pero como aquí hay alguien... Como aquí hay alguien que no me dice las cosas... Pues yo me hago un mazo... Intentando... Pues yo qué sé... Pokémon más normalitos, esto... Que ya ves tú, que luego... Es que perdía. Porque me lo mataban de dos golpes. Esta cosa... Me la han matado tres veces. Pero... Y la única batalla... La única batalla que he ganado ha sido contra él. Bueno, gané contra otro chico, pero... Vamos a dejar una foto, porque no es broma. O sea, la última batalla nos han emparejado los dos. Que yo le he dicho en broma. Ya verás como nos toquen los dos juntos. Ya verás como te gané. Y... Y miramos la hoja esa y han sido risas. Porque no nos lo creíamos. Entonces, la estrategia que le han dicho todo el mundo que tenía que hacer él con Good Lord... Era que se metiese a Good Lord y todo lo demás energías. ¿Por qué? Porque nada más que te salga a Good Lord, le empiezas a meter energías... Y tiene un ataque que se llama Agujero Titánico. 180. O sea... Acabo. A mí me ha fundido al Miltan. Y ya está. Eso, el Miltan muy cheto. Sí. El Miltan este, muy chetao. Si lo queréis, si vais a ir a una presentación y os toca Miltan, Miltan. Pero vamos. Tal cual. Sin dudarlo. El dragón este, nada. Ni la primera ni la segunda. No lo recomiendo. No vale para nada. Y encima hay que ponerle energías... Mejor el... El... ¿Cómo era? El Swain Up. El Swain Up. El Swain Up. Y nada, pues... La estrategia con el... Con este, con el Miltribus. El otro que me ha empezado a dormir y no sé qué. Ah, sí. O el Mawile. Si os toca el Mawile, podéis escoger cartas... Dos cartas básicas, creo, de vuestra baraja. Con lo cual está bastante bien. Y bueno, ese es el resumen un poco. Nos hemos agarrado un poco. Pero bueno, ese es el resumen. Presentación totalmente fail. Nos han tocado el Kartana y el Good Lord. Vamos a enseñarlos aquí. El Good Lord... O sea, podríamos haber ganado la presentación. Efectivamente. Pero como somos gilipollas, porque no tenemos otra excepción, pues... Pues nos hemos comido en rosco. Sí, los últimos. Prácticamente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir los dos sobres de consolación que nos han dado a cada uno, pues, por haber participado. Que esperamos que nos hagan algunas otras cosas que no sean ultramentes. Así que... Vamos para allá. Bueno, procedemos a la apertura de sobres. Que luego en los comentarios podéis... Dejar comentarios y likes y cosas de esas y Xavi luego os regala un código de estos de las cartas de... Invasión Carmesí. Sí, eso. Invasión Carmesí. O sea, que si queréis participar con los códigos, tú comentar abajo en los comentarios. Vale. Pues bueno. Que no se crea el código, ¿eh? Vale, el código apártalo. ¿Se ve? Sí, pero no hay números. Apártalo. Aquí todo experto. Poniéndolas... Vale, no os voy a spoiler, ¿eh? Primero... Una energía tipo lucha. Este otra vez. Ahí vamos. Emil Tang. A ver, acercarlo más aquí. Ahí. Tarjeta roja, vistazo. Seguro. Xelos. Mundesby. Cagnea, Swainup, Monkey, Primip. Primip y Hydreigon. Increíble, chicos. Increíble. No nos ha tocado nada. Vale, próximo sobre. Intentan hacer spoiler, en plan que... O sea, que se vea así. No voy a hacer spoiler, chicos. ¿Cómo que se vean así? Claro, que cuando... Ah, vale, vale. Se vean así, ¿sabes? Si no se vea nada. Si no... El Primip. Si no, pierde la emoción. Exacto. Vale. El código apártalo. Código bye. Pero has visto que cuando lo puse el último no era. Pero lo has hecho bien. Pero antes también. Bueno. Energía. Y boada. Gladio. Eso. Estarevia. Estarevia. Grabber de Alola, chicos. Otro sellos de estos celos. Cubone. Fibas. Se va para arriba el tío. Cosas que pasan del directo. Salandit. Se viene. No. Punkabu. Punkabu. Gasly. ¿Y quién más? Y... Un zurullo. Otra vez este, chicos. Otra vez este. Uh, 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 uh. Se acabó. En ese sobre, otra mierda. Ururú. Bueno, vamos a pasar con mis dos sobres. Que esperemos que haya algo. No como el este. Jejejeje. Se achuche para mí. Venga. Abordamos. Un, un, un. Cuatro. Venga. Uy, que veo algo brillar. Que brilla, que brilla. Samina. Starabia. Kakuna. Stufull. Misdribus. Misdribus. Chimeco. ¿No? Chaimeco. Ah, Chaimeco. Carrablast. Suablu. Como River. Un Gurs. Gursgeist. Y... Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. No, 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 no. No grites, cabrón. Y como carta rara tenemos... Increíble, chicos. Increíble. Lo hemos conseguido. Tenemos... Ultraente. Un ultraente llamado Bushwall. Solo nos tragan ultraentes. No sé yo. Pero bueno. Seguimos con el próximo sobre. Sin muchas expectativas de que se haga nada. Ya, porque... ¿Qué me has hecho el cambio? Me había tocado a mí el ultraente. Uno, dos, tres y cuatro. Se vendrá... Se vendrá otra aquí. No sé yo. Energía tipo agua. Gladio. Cincino. Lairon. Deino. Hundur. Bunelvi. Xelos. Cubon. Hundur como carta reverse. Y como carta rara, un Cacturne de mierda. Bueno. Ese Cacturne. Ese Cacturne. Je, 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 je. Y lo que nos ha tocado es esto de aquí. Todo ultraentes. Los que no me gustan, me tocan. El Bushwall, el Bushlord y el Kartana. Que tienen unos nombres más extraños. Daño del Gurgels. Para mí. Y... Y bueno, creo que ya está. No hay nada más que enseñar. Os hemos explicado un poco cómo ha ido la presentación. Hemos hecho un poco de vlog por la calle. No mucho, pero bueno. Lo que hay. Y os hemos enseñado la apertura y tal. Y bueno, pues nada. Sin más. Lo que nos ha tocado ha sido esto. Vamos a estar abriendo ahora, en breves momentos, la Elite Trainer Box. ¿De acuerdo? Así que a estar pendiente de las nuevas aperturas. Porque vamos a abrir la Elite Trainer Box de Shining Legends. Y en esa tengo más expectativas de que nos salgan cosas diferentes. Así que nada. Espero que dejéis un buen like al vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y... Y hasta la próxima. ¿Y esta cuál era? La malla. La malla. La malla. Pues comentar abajo en los comentarios. Hashtag la malla. La malla. Y venga. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.